Un día más No tengo nada que perder. Seguro que van a volver un día más. La vida hoy volvió a nacer. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas un día más? Una mañana lejos te atendré. No escapar de esta tormenta. Otro día es soleta. ¿Cómo te voy a encontrar? Otro día sin cariño. En su vida aquí se está. Me rompé tu ser de mí. Pero él nunca me encontró. Otro día lleno. Hacia donde debo ir. Detrás de la barrigada. Por la lucha que olvidé. Y ganar del mundo. Seré esa mi visión. Como el pueblo gritará. Un día más. Por un día más espero. En el barro se unirán. Estos pobres estudiantes mataremos un día más. Los pobres estudiantes mataremos un día más. Hoy tendremos suerte todo gratis. Es algo por aquí. Algo por allá. Cuando estés sin vida a mí nos sentirás. Un día más. Un día más espero. En el barro se unirán. Un día más espero. En el barro se unirán. Un día más espero. En el barro se unirán. No se haces. ¡Hacenồng. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!